...para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Viernes 26 de marzo de 2021. Miguel Figueroa, nuestro productor aquí en la cabina azul y nuestros técnicos en cada una de las plantas de retransmisión. Les habla Nery Mabel Reyes. Bienvenidos a nuestro programa Punto de Vista. Maneje con precaución. En este fin de semana será complicado el tráfico porque saldrá a vacaciones gran parte de los empleados del gobierno. Y la empresa privada va a laborar normal hasta el próximo miércoles. Gozará de feriado a partir del próximo jueves santo. En el estudio principal de la poderosa ISKL doy la bienvenida al ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. Buenos días, ministro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días a todos ustedes, a toda la población que nos escucha en este momento. Estamos acá para hablar de algunas actividades en las que la Fuerza Armada está participando y otras a futuro. Especialmente en esta época de vacación donde la población tiene su merecido descanso. Y nosotros, con el resto de instituciones del gabinete de gobierno del señor presidente Nayib Bukele, garantizar la tranquilidad y que sean unas vacaciones muy alentadoras. Ojalá que todos seamos prudentes, ministro, porque estamos en pandemia. No hay que descuidarnos. Creo que en la medida en que seamos responsables, podemos disfrutar sin exponernos a más contagios. Ustedes están también formando parte de las instituciones que estarán brindando, ejecutando este plan de verano, ministro. Efectivamente. Y fíjense que cómo es y cómo el tiempo viene dando la razón a todo lo que el señor presidente de un principio quiso hacer y lo cual le fue bloqueado. Pero veamos la condición en la que está El Salvador a este momento, que todavía no podemos cantar gloria. Pues todavía sabemos y por eso es que queremos hacer conciencia de la población. Pero nosotros estamos en una situación relativamente tranquila, dijéramos, si nos seguimos manteniendo con todas las medidas de bioseguridad. Pero veamos qué está pasando en aquellos países, en países europeos, en Sudamérica, donde están entrando al confinamiento. En Sudamérica, Argentina, Chile, están... Han cerrado hasta playas, complejos turísticos. Exactamente. Argentina está impidiendo el ingreso de los países que tienen incrementos grandes. Y nosotros acá en El Salvador estamos, dijéramos, en una situación un poco más abierta. Pero esto es necesario decirlo para que la población sepa que la situación del COVID no ha terminado. Que debemos de seguir manteniendo todas las medidas que se nos vinieron enseñando desde un principio que comenzó la pandemia. Venimos enfatizando el uso de la mascarilla, el alcohol gel, el lavado de manos, el distanciamiento social. Todo eso que de una u otra forma la población lo fue acatando y lo fue entendiendo. Y eso es parte también del logro, la parte educativa, aunado a esto, a todas las otras medidas que ha venido tomando el gobierno. El caso de la vacuna, que también ya estamos adelantando bastante. Pero importante es que la población sepa que hay que seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad para evitar hechos lamentables. Y evitar un contagio masivo y que esto nos pueda llevar a la pérdida de vidas humanas. De nosotros dependerá entonces, de acuerdo con lo que nos expresa, ministro, el que podamos continuar en las condiciones en que nos encontramos. Porque cualquier, si se disparan los niveles de contagio, ameritará otro tipo de medidas. Y en materia de vacunación, ministro, ¿cómo va el estamento militar? Dijo el ministro de Salud que en el esquema de línea de personal no sanitario, ustedes figuraban. Ya se está vacunando, ¿qué personal es el que se le ha dado prioridad a nivel militar para que pueda acceder a la vacunación? Bien, el personal militar, al igual que de la Policía Nacional Civil, todos los integrantes de estas instituciones están seleccionados para poder ser vacunados. Pero hay que recordar siempre que esto es voluntario, el que no quiera vacunarse no lo va a hacer. ¿Y ha habido algún personal militar que no quiera? No, por el momento todo el mundo está entusiasmado. Porque sí, hay quienes tienen un poco de temor. Sí, por tantas cosas que se escuchan, pero hay que recordar que aquí hay todo un respaldo de una Organización Mundial de la Salud, organismos, universidades, que pues ya dieron la luz verde y ya se está vacunando en otros países también, en otras regiones. Pero en verdad la población militar, todos están entusiasmados, pues que también van a tener la oportunidad de ser vacunados, que ya comenzó ese proceso. Y esperamos pues que todo esto venga a contribuir de manera global a que El Salvador se reduzca al máximo el contagio del coronavirus. ¿Y el Ministerio de Salud, ministro, le informa a usted para que se lleve al personal a determinados centros donde están los equipos especiales de vacunación? ¿Cómo lo están haciendo? Es que hay desde el año pasado toda una planificación, toda una preparación para este momento que se iba a dar. Desde el año pasado el señor presidente de la República fue, anunció que El Salvador fue de los primeros países que comenzó a ver el tema de la adquisición de vacunas. Entonces, a partir de ese momento comenzó toda una planificación a nivel de Estado y nosotros como parte del Estado, la Fuerza Armada también estábamos incluidos en esto. Se hizo toda la planificación, la cantidad de gente que tenemos y luego el día que ya el Ministerio de Salud determinó que le correspondía a comenzar con la Fuerza Armada, a partir de ese día que fue esta semana, se comenzó a trasladar el personal. Nosotros tenemos centros de vacunación de la Fuerza Armada también. Lo más grande en este momento es el Hospital Militar Regional de San Miguel y el Hospital Militar Central, donde también se preparó un área para estos efectos. Ahí es donde se está llevando el personal de la Fuerza Armada para la respectiva vacunación. Independientemente de que tengamos algunas clínicas en otras unidades, pero por el momento lo más adecuado, lo más conveniente es que nosotros los estamos llevando al Hospital Militar Regional de San Miguel y al Militar Central. ¿Y más o menos cuántos se han vacunado de elementos de la institución? El último reporte que tuve el día de ayer era un aproximado de 6.800 efectivos. Ahora se continuará. Hay que recordar que nosotros como institución, y me imagino, estoy tan seguro que la policía tiene el mismo procedimiento, nosotros no podemos sacar a toda la gente y llevarla a vacunar un poco de día. Porque estamos apoyando una cantidad grande de actividades al gobierno de la República. Entonces lo tenemos que ir haciendo planificado. Extraer 10, 100, 500 miembros de la Fuerza Armada de alguna actividad en la que están involucrados no es algo fácil. Esto requiere una planificación previa también de nosotros para que la extracción de ese personal no genere efectos negativos en las tareas que están realizando de manera rutinaria. Pero la planificación que se tiene el Ministerio de Salud con nosotros, con la Fuerza Armada, a través del Comando de Sanidad Militar, es tal que en el tiempo que ellos han establecido podamos nosotros cumplir con la meta de vacunar a todos aquellos, elegirles para la vacunación. Y ya lo expliqué, que es voluntario, pero que están incluidos todos los miembros de la institución, administrativos y personal de tropa. Sí, es importante. Ministro, estaba recibiendo ahí llamados, ministro, sobre la situación tras el incendio en estos dos establecimientos sobre Boulevard Venezuela y la 43 Avenida Sur. Ahí también han estado ustedes participando, como dice, paralelamente tienen distintas actividades. ¿Cuál es el apoyo que ha dado la Fuerza Armada en este lamentable caso? ¿Y cómo se han venido incrementando los incendios en el país, ministro? Bueno, en este y en todos los, en la mayoría de incendios, estamos nosotros siempre... Fíjense que, por ejemplo, en el incendio que hubo en el mercado de Santa Ana, una fuerza de tarea nuestra es la que se dio cuenta del incendio. Inmediatamente comenzaron a hacerlo primero al acordonamiento, se le avisó a bomberos y ellos hicieron presente en cuestión de minutos. Y así normalmente ocurre en casi todas las actividades. La Fuerza Armada tiene diferentes participaciones de acuerdo a la situación que se presente. Hay muchas y quizás lo bien importante y que al final el resultado, el producto de todas las actividades que hacen las distintas instituciones que participan. Pero nosotros, uno de los más importantes es acordonar el lugar, asegurar el lugar, para no permitir que entren personas no autorizadas, porque es peligroso. También permitirle a través de ese cordón de seguridad al cuerpo de bomberos y a las otras instituciones que puedan desarrollar su trabajo sin mayores obstáculos que los que se van a enfrentar en el incendio mismo. Y hay momentos también en que nuestro personal participa de manera directa en la sofocación de los incendios. Según las circunstancias, si los bomberos nos piden algún apoyo adicional para la manipulación de las mangueras, abrir válvulas o apoyos así que son dirigidos por los bomberos y que nosotros los colaboramos. Si es un caso de un incendio forestal, ahí nosotros también tenemos participación directa y activa en la sofocación del incendio. Dependiendo de las circunstancias, podemos emplear los helicópteros o con el sistema Bambi. Con los Bambi. Y en otras ocasiones solamente con el personal en tierra. Pero el personal en tierra, ya saben, han recibido adiestramiento para ir haciendo las barreras de tal manera de cortar el flujo del fuego. Y otras, utilización de palas. Hay muchas técnicas para la sofocación de incendios forestales. Entonces, hay distintas actividades en las que nosotros colaboramos con el cuerpo de bomberos. Podemos también, en situaciones, si lo ameritan, con el comando de sanidad militar, apoyar con nuestras ambulancias si es necesario hacer evacuaciones. Todas esas son parte de las actividades que nosotros realizamos para poder apoyar al cuerpo de bomberos en la sofocación de un incendio. Claro, eso es importante. Y en este caso, de este incendio estructural ahí sobre Boulevard Venezuela, estuvieron apoyando con traslado de agua también y toda esta situación. Porque se complicó. Fíjese que revisaban y decían los bomberos que había más de 15 horas trabajando. Sí, sí, han tenido una ardua labor los bomberos y todas las demás instituciones que han colaborado, la Policía Nacional Civil, que también es una labor parecida para estas situaciones, parecidas a las que nosotros tenemos los cuerpos de socorro. Pero el trabajo ahí duro es el del bombero que está enfrentando el fuego de manera directa. Ustedes estaban en las zonas periféricas, ministro. Sí, sí, también en el lugar con ellos también. Según como... Hay muchas cosas ahí, por ejemplo, ayudar a atender la manguera, que eso les demora un poco más de tiempo a los bomberos. Hay otras actividades conexas que las pueden realizar la policía o la Fuerza Armada o un cuerpo de socorro que tiene una incidencia de manera directa en la eficiencia con la que el bombero está atacando el incendio, el apoyo que hace ANDA con las pipas. En algunas ocasiones él también ha contribuido con las pipas, para que eso le está alimentando de agua al cuerpo de bomberos para sofocar el incendio en diferentes sectores según las circunstancias. Y en el caso del apoyo que brindaron para los damnificados por el incendio en el mercado de Santa Ana, vi que había también algunos trabajos como de acondicionamiento que se estaban haciendo para que puedan vender provisionalmente. ¿Participaron ahí también, ministro? Sí, como le digo, nosotros estamos... Cuando ya sucede una cosa como esa, el trabajo que hace de manera, digamos, individual cada institución, pasa a un trabajo articulado que se coordina a través de protección civil. Se activa el Sistema Nacional de Protección Civil y ya comenzamos a trabajar de manera articulada diferentes áreas. El Sistema Nacional de Protección Civil tiene siete áreas, seguridad, etc. Y entonces todas se integran y cada quien hace lo suyo para obtener el estado final deseado. En este caso, si son para poder tener gente damnificada, para poder tener, reguardar los bienes de la gente. Hay mucha gente que logró, se le permitió que rescataran algunos de sus bienes. Entonces, todo eso luego viene necesita seguridad. Ahí entramos con la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad de esos bienes o de las personas. Mientras, el Cuerpo de Enveros o otras instituciones están haciendo lo que les corresponde a ellos de acuerdo a sus características y sus capacidades. Entonces, al final hay un resultado, hay un producto que es, valga la redundancia, el resultado de todo lo que las otras instituciones han hecho. Aquí lo importante es detectar el trabajo articulado que ya no se trabaja cada institución por su lado, sino que todos trabajamos de manera conjunta. Según las características del siniestro que han sucedido, en caso de un incendio, un derrumbe, una inundación, hay instituciones que tienen mayor participación. Son las rectoras de todo el proceso. Pero eso no significa que el resto no estén dando una colaboración significativa para el resultado final. Y en este plan de verano, ministro, ¿cuál va a ser la participación reciente? Escuché declaraciones, fíjese, de uno de los oficiales destacados en Chalatenango y hablaba que a ustedes les habían dado toda la instrucción acerca de aquellos puntos estratégicos donde la Fuerza Armada va a estar también con su personal brindando algún tipo de servicio. Nosotros vamos a estar, estamos a partir del día de mañana, efectiva el plan, hasta el 4 de abril. Somos 13 mil efectivos que estamos apoyando de manera directa este plan. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos diferentes actividades. Recordémonos que la Fuerza Armada tiene tres ramas importantes que la componen y unidades de apoyo institucional. En este caso, las tres ramas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, cada uno en su ambiente, tiene misiones que cumplir. Yo les mencionaba que la Fuerza Aérea, por ejemplo, cuenta con nueve aeronaves disponibles para atender estas vacaciones que están desplegadas estratégicamente en las tres zonas en las que se divide el país, en San Miguel, en la zona oriental, en Santa Ana, en la zona occidental y acá en la parte central, que tenemos la base aérea en Ilopango. Sí, Ilopango. Con esos recursos nosotros, la Fuerza Aérea, está en la capacidad de poder apoyar para hacer alguna evacuación aérea de alguien cuando sea requerido, sofocar, apoyar la sofocación de incendios si es que se presentan. También la salvaguarda de la vida humana en el mar, hacer reconocimiento aéreo con las otras autoridades para ver cuál es el comportamiento o cómo, qué es lo que está pasando en la parte de las playas, en la parte marino-costera. Búsquedas y reconocimiento en caso sea necesario. Luego tenemos el Ejército, que es bien conocida la labor del Ejército, es lo que vemos nosotros constantemente en las calles, los soldados patrullando. A través del Ejército se van a, se continuarán realizando patrullajes en rutas. El Ejército ha dispuesto de 91 medios terrestres para poder realizar patrullajes terrestres, para poder continuar la inspección, la salvaguarda de toda la frontera, los pasos fronterizos no habilitados. En muchos de esos pasos fronterizos no habilitados y lugares cercanos, hay lugares turísticos en los cuales hay bastante afluencia de salvadoreños extranjeros que llegan a esos lugares a departir. Entonces, esos lugares también, a través del Comando Zumpul, van a estar siendo cuidados para garantizarle a la población la seguridad. Y luego también hay lugares en los cuales vamos a estar acompañando, apoyando a la Policía Nacional Civil en carretera, porque ellos van a establecer, junto con el Viceministerio de Transporte, los puntos de control vehiculares. En algunos de ellos estamos colaborando nosotros también. Importante. Voy a hacer una pausa, ministro, para que nos siga contando sobre estos apoyos que tendrá la Fuerza Armada en el marco de este plan, que comenzará a partir de mañana, 27 de marzo, y se mantendrá hasta el 4 de abril. Lo ideal es que todos acatemos las medidas prudentes para evitar emergencias. 7.27, ya volveremos. 7.37 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. 7.37, hablamos hoy en Punto de Vista de Viernes con el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. Hoy nos quedábamos analizando sobre este trabajo que van a desarrollar a partir de mañana, dice usted, se activa este plan. Se van a establecer, por ejemplo, las zonas de vigilancia acuática, ministro, en las islas. Ahí estará la Fuerza Naval. Exactamente, y era lo otro. La Fuerza Naval va a disponer de 20 unidades navales para poder apoyar este plan. Y hay una distribución de esas unidades, independientemente de lo que tiene la flota allá en la unión, en la base naval, o las capitanías, estas otras unidades se distribuyen en los lugares de mayor afluencia, en las playas donde hay mayor afluencia del público, para estar salvaguardando siempre la vida humana en el mar. Ahí tenemos jet ski también que van a estar apoyando. Tenemos una unidad de guardavidas, también buzos tácticos, buzos de combate, que apoyan cualquier situación, no solamente en la parte marítima, sino que en algunos lagos y en ríos también donde hay bastante afluencia de público. De esa manera, las tres ramas estarán apoyando este plan en los tres ambientes, el aéreo, el terrestre y el marítimo o el acuático continental. Y decía usted en la zona fronteriza, fíjese que esto de la vigilancia en la zona fronteriza, abarca también esta zona de Chalatenango, ministro, y ahí han continuado algunas comunidades reclamando flexibilidad por esto de que salvadoreños necesitan pasar a la vecina Honduras, en la zona de los Exborzones. ¿Esa franja se mantiene vigilada siempre? Todo acá nosotros lo hacemos respetando la ley. Los pasos fronterizos se llaman no habilitados, su nuevo nombre lo indica, son no habilitados, los pasos que nosotros cuidamos son pasos no habilitados. El régimen de lo que pasó después del fallo de la Haya en el 92 con los exborzones, esos tienen un régimen que también nosotros lo respetamos, en el cual esta cancillería y otras instituciones, otros ministerios, que son los rectores de la política esa, porque así quedó establecido en la legislación y nosotros simple y sencillamente cumplimos con lo que la ley manda en cada uno de esos puestos. Mantenemos siempre los dispositivos en 194 pasos fronterizos no habilitados en todo lo largo de la frontera. También tenemos frontera marítima con Guatemala y con Nicaragua en el Océano Pacífico. Todo eso nosotros estamos presentes garantizando, como le digo, la seguridad de nuestro país y la seguridad de todos los salvadoreños y extranjeros que visitan el país. En este caso del régimen de los exborzones, ¿hay alguna carnetización o algo? ¿Cómo se administra para quienes dicen que tienen que moverse en la frontera? Es que ellos tienen derecho a la doble nacionalidad, los que quedaron ahí, los salvadoreños que quedaron en la parte al lado que ahora es de Honduras y hay un régimen especial que nosotros lo respetamos. El tema acá es, y el concepto es, paso fronterizo no habilitado. Lo que no está habilitado, no está habilitado. Lo que es ilegal y eso nosotros estamos ahí. ¿Para qué? Para invitar a las personas a que, si quieren ingresar al país, lo hagan por los lugares autorizados. Luego, la parte de los exborzones que tiene su régimen especial, se cumple lo que el régimen especial determina. Ministro, por otra parte, en el proceso de modernización, estaba revisando sobre algunos proyectos que tiene en particular la Fuerza Aérea, decía el comandante, el coronel Pablo Alberto Soriano, que van a adquirir vehículos aéreos no tripulados, los drones que conocemos. Los UAB. Ajá. Sí, recordémonos que incluso fue objeto de mofa del diputado Parker y de otros diputados en su momento, cuando nosotros presentamos, junto con el Ministerio de Justicia, todo el plan para la fase 3 del plan control territorial, toda la planificación y cómo se iba a desarrollar, en el cual están considerados, en este caso, los drones estratégicos y drones tácticos para la modernización de la institución. Y de eso es a lo que se está refiriendo él. Nosotros ya en este momento, no sé si ya habrán subido la licitación a Comprasal, pero nosotros ya adelantamos bastante y estamos ya por adquirir, sacar la licitación para adquirir un UAB, que es una unidad aérea no tripulada, para mejorar todo lo que corresponde a la seguridad, a la defensa del territorio, a la defensa nacional, la seguridad, o sea, a la defensa del territorio y la integridad del mismo. Ajá. Y esto, dice usted, hay estratégicos y tácticos. Sí. ¿Verdad? ¿Es parte de ese enfoque con esta licitación que están llevando a cabo? No, nosotros estamos haciendo la licitación para un drone estratégico. Los tácticos, recordémonos que todavía la fase 3 del plan control territorial nunca aprobaron los recursos esos. Nosotros con lo que hemos podido venir ahorrando y administrando de manera eficiente los recursos de la Fuerza Armada es que estamos, hemos comenzado la modernización, si nosotros ya comenzamos, pero de manera pequeña. Necesitamos vehículos para el comando Zumpul, con tecnología de punta también, que son necesarios para cumplir eficientemente la misión. El soldado está prácticamente ejerciendo esa función solo con la pura parte física, o sea, físicamente él presente allí. Pero requiere de más recursos. Claro, porque la configuración, la geografía en ese lugar, hay lugares que es bien adversa. Y el comando Zumpul tiene como funciones para ir a zonas escabrosas, momentos difíciles. Correcto, eso, así están, en esos lugares están. Para eso se necesita, hay lugares donde los ríos, el Zumpul, el EMPA son límites y allí se necesita tecnología para poder inspeccionar vía aérea lo que está sucediendo en todos esos sitios. Y para eso es que se necesita tecnología, independientemente de lo que se esté haciendo la Policía Nacional Civil, para el área urbana también, que son tecnologías necesarias para hacer más eficiente el plan de control territorial. La adquisición y el avance de esta modernización, Ministro, ¿la ve usted más próspera a partir del 1 de mayo, cuando suma la nueva legislatura? Y, por ejemplo, dice usted, un dron, ¿será esta la adquisición en este momento? ¿Aspiran a seguir incrementando nuevas adquisiciones? Sí, eso es lo que esperamos. Yo creo que los resultados de las elecciones no creo yo que necesite tanta ciencia para entender qué es lo que el pueblo quiere, porque a todo lo que dijeron no, eso es producto, es una de las cosas que dijeron no para la modernización, para hacer más eficiente el plan de control territorial, que la elección de los nuevos diputados prácticamente le está diciendo a la población necesitamos que apoyen los planes del señor Presidente para mejorar el sabor. Yo estoy hablando del plan de control territorial, estoy hablando de la parte de seguridad, pero recordémonos que son tres aspectos grandes que el señor Presidente desde un principio digo que es el desarrollo económico, el desarrollo social y la seguridad, que son tres aspectos que nos van a llevar a tener un mejor país que el que recibimos en junio del 2019. Entonces, para lograr todo eso se necesita permitirle al señor Presidente que ejecute su planificación y parte de esa planificación en el caso muy particular de lo que yo estoy conversando en este momento es la modernización de la Fuerza Armada y también de la Policía para mejorar las capacidades de ambas instituciones y que los resultados sean mejores, que la seguridad mejore, porque si mejora la seguridad va a permitir que las otras actividades se desarrollen con toda la tranquilidad dentro de un ambiente normal. Estos drones, ministro, serán herramientas para apoyar el trabajo que están haciendo? No, 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 no tengo el dato de cuántos en este momento, pero sí lo expresamos y lo expusimos a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en la Asamblea Legislativa, también a la Comisión de Seguridad y la Comisión de Defensa en la cual le hicimos la presentación de cuántos se necesitaban en este caso de los drones. Sí, bueno, recibí un llamado, fíjese, ministro, de un caso que está ya en el hospital militar. Hay este servicio de atención para el personal del ejército, pues es a cargo del hospital militar. Familiares de uno de los integrantes del Comando de Fuerzas Especiales están exponiéndole a usted, me decían, sobre una situación de un integrante del comando, 23 años, está con un proceso delicado de salud. ¿Hay una directriz para priorizar estos casos del personal? Sí, miren, son médicos, enfermeras, profesionales, psicólogos de todo lo que requiere salud para atender cada uno de los casos. Y ellos igual le ponen todo el interés, son profesionales, pues son médicos, que de acuerdo a cómo esté el paciente, si lo atienden. Yo recibo todos los días, en la madrugada, el informe diario de parte de la directora del hospital militar, donde me da parte de las novedades más importantes de cada uno de los casos. Y según cuando hay alguna cosa que llama la atención, pues se le pregunta cómo está. También visito frecuentemente el hospital para ir a pasar revistas, para ir a ver cómo van los avances de la modernización, que estamos ya también, hemos comenzado a mejorar todas las instalaciones en el hospital militar y cualquier situación que requiera o que se necesite tomar una decisión arriba de la dirección, estamos nosotros pronto a actuar. Vamos a ver ese caso, pero yo le digo, muchas veces a uno mismo le pasa. Hay veces llega al hospital y uno con lo que uno siente, con el malestar que uno siente, uno quisiera que le hagan tal cosa, pero los médicos le dicen, no, mire, le tenemos que hacer exámenes para ver cómo está la azúcar en la sangre, cómo están los triglicéridos, y le comienzan a decir todo lo que le tienen que hacer para antes de actuar. Entonces, eso hay que tener como paciencia para que ellos determinen los momentos y qué es lo que tienen que hacer, pero sí, yo les agradezco que tengan la confianza de hablar, no pueden decirnos, para que veamos cualquier caso de un pariente. Vamos a ver cómo está su situación. Sí, porque es un joven de 23 años, tuvo un derrame cerebral. Sí, vamos a ver cómo está la situación, pero de seguro que le están dando las atenciones que sean necesarias. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana. Estaremos pendientes también de los avances que nos pueda ir dando en la medida en que también el trabajo de apoyo a este plan de verano pueda tener usted acceso y a compartir información con nosotros. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Este es un buen vehículo para poder interactuar con la población y que la población sepa cómo están todas las instituciones de gobierno viendo la situación, especialmente ahora en estas vacaciones, para que se sientan tranquilos. Lo ideal es que no salgan, porque todavía lo de la pandemia está ahí. Sí, eso es lo ideal. ¿Y que salen qué? Que tomen todas las medidas de bioseguridad, que ahora se agregan a las medidas de seguridad que tradicionalmente enfatizamos. Si va a manejar, no beber, si no conoce una playa, no meterse al agua, sino atender las indicaciones que le dan las instituciones de socorro, las autoridades, para que tengan un feliz retorno después de las vacaciones. De las vacaciones. Ojalá, ministro, que acaten todos nuestros oyentes las importantes recomendaciones. Bueno, me estaban informando Sergio Rodríguez que ya fue habilitado, dice, el paso vehicular en ambos sentidos sobre Boulevard Venezuela, a la altura de la 43 Avenida Sur. Estaba cerrado por el incendio, ¿verdad? Y estaban haciendo este trabajo de reinspección. Avisamos a los conductores que ya hay circulación tanto de Oriente a Poniente y viceversa. Gracias, ministro, que tenga feliz fin de semana. Gracias a ustedes y feliz vacación. Gracias.